...de alfajores, colitos y galletitas en las sucursales de Valcarce. Un gestito de promo Valcarce. Alfajores y postres Valcarce. Hola, ma. Te quería avisar que llegamos bien a Marren. Estamos en la playa. Tomando sol. Nos sacamos fotos con los lobos marinos. Tomando sol. Nos comimos unos churros en la escollera. Tomando sol. Caminamos por la rambla tomando unos mates. Tomando sol. Y ahora nos vamos al puerto a comer unos mariscos. Tomando sol. Me encantan los mariscos. Si estás al sol... Es importante que te protejas bien. Dermagloss. Toma lo bueno del sol. Alun. Cerveza de Pueblo. Una nueva generación cervecera abre las puertas de una experiencia gastronómica. Vivir en un pueblo distinto en un lugar muy diferente. Alun. Cerveza de Pueblo. Avenida Atlántida y Capri. Reserva Forestal Atlántida. Santa Clara del Mar. En Facebook e Instagram. Buscanos como Alun. Cerveza de Pueblo. Acua 127. Mar del Plata. Pop Life. ¡Gracias!